En este momento nos encontramos en el interior de una vivienda ubicada en el sector El Javillo, donde un muro de contención se desplomó la noche del miércoles producto de las lluvias. Nosotros vamos a conversar con la afectada Zenaida Sánchez, que nos va a comentar un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, a eso de las 6 de la tarde empezó a llover y cuando yo vi que estaba bajando mucha agua por allí, a agarrarme, traté de sacar las cosas lo más posible y me fui a refugiarme en la casa de mi vecina Beatriz Rivas, que solidariamente me ayudó. Y mi vecino José Luis, que me ayudó también, me auxilió en esos momentos. Luego la señora María Enrique me llamó para decirme que ya había reportado a Defensa Civil y esta mañana vino Defensa Civil y me dieron, me dijeron que tenía que desalojarlo porque está en un riego. ¿Dónde estás viviendo en este momento? Estoy viviendo en casa de mi vecina Beatriz Rivas, que solidariamente me está ayudando. ¿Ya vinieron las autoridades acá? Sí, ya vino la jefe de calle, la señora María Enrique y jefe de Defensa Civil. ¿Qué le dijo Defensa Civil? Qué bueno que tenía que desalojar la vivienda porque estaba en alto riesgo, que tenía que ir a un refugio. Este espacio que está acá, ¿cómo funcionaba? Era la cocina y el cuarto, un cuarto. Ok, bueno, el llamado para que la continúen ayudando debido a que, bueno, esta es una situación que afecta bastante. Le agradezco a todas las autoridades del Estado Vargas, especialmente al gobernador y al alcalde, que se abocan a este caso y no solamente al mío, a todas las personas que han sufrido esta contingencia para que nos ayuden, pues, a reparar o a conseguir una vivienda digna.